Apunten es la voz de mando que nos propone el periodista Reinaldo Sedeño con este libro, presentado como parte de la fiesta de la cubanía en Bayamo. De fiesta estoy yo, yo estoy de fiesta porque para mis colegas, para la gente que quiso venir presente el libro Apunten, que es una inmersión en la realidad cubana contemporánea, también en la cultura, que siempre nos salva, y en la radio. La sede de la Unión de Periodistas de Cuba en Granma acogió a colegas de varios medios de prensa, en torno a la realidad cubana y personal de este isleño de pura cepa, este santiagueros reyoyo y orgulloso de su origen, que piensa en Cuba y por Cuba desde su pasión por la verdad. Es un libro que empieza por definir sobre el patriotismo y el falso patriotismo, que desafortunadamente a veces se cuela por ahí y acaba hablando de Martí y la verdad, solo la verdad nos salva. 131 páginas tiene este libro cargado de disparos, unos al corazón, otros a la mente, y todos hacia la cotidianidad en la isla, que si bien es un reto, también nos acerca a la alegría de estar vivos. El valor de abrir los ojos a cada día. Compartir esas historias que han sido publicadas en varios lugares, con ustedes, con los vayameses, con la gente de Granma, con Oriente, en esta fiesta donde uno ratifica la cubanía, yo nunca había visto Isar la bandera de Carlos Manuel de Céspedes, entonces ese parque todo nos rodea, cada vez que veo una casa es de un patriota, entonces estoy muy emocionado, una suerte y un privilegio haber presentado el libro aquí en Bayama. Sobre patriotismo y patrioterismo, estrías, servir, cajeros, ayunos, terquedades y mucho, pero mucho más, nos cuenta Reinaldo, que nos avisa con un grito previo. Apunten. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. El Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias.